Gracias, Pablo, Silvana. Mi selfie de hoy es un selfie marinero. Me encuentro con la tiburona, con Sandra Besudo, que es la presidenta de la Fundación Malpelo. Yo sí quería preguntarte, Sandra, por los buzos de Malpelo. Todavía tengo el corazón arrugado. No, yo estoy muy triste. Pues ahí perdí a un amigo, una persona que quería mucho, que es Carlos, que fue el único que nunca se encontró. No me olvidé. La verdad, nos va a hacer mucha falta porque era un hombre maravilloso. ¿Y qué pasó, Sandra? Cuéntame, ¿qué pasó ahí? Bueno, yo no estaba ahí. Básicamente, pues era, como todos saben, último buceo, último día. Habían pasado una excelente semana buceando allá y decidieron irse a bucear, pues hacer su último buceo. Y a último momento cambiaron de sitio, cambiaron de zona de buceo, cambiaron una zona que era totalmente calmada para irse a los tres mosqueteros para pasar por la catedral. ¿Qué pasó? Como salieron antes de la inmersión, normalmente una inmersión puede durar entre 40, 45, 50 minutos. Seguramente el marinero, pues estaba esperando que pasara el tiempo y como salieron antes de tiempo y estaban al otro lado de la roca, pues no los vi inmediatamente. Cometieron un gravísimo error y es que no llevaban todos los elementos de seguridad. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se puede evitar esto? Esto es algo, por ejemplo, con lo que yo siempre buceo, esto le ha salvado muchas vidas, pero con una linterna hubiese sido suficiente. Este aparatico hoy en día no cuesta mucho, cuesta 170 dólares. Frente a una persona que ya invirtió en su chaleco, en el tratatá, pues es un deporte. Que salga la vida. Que puede salga, exacto. Bueno, y aparte de eso, ¿qué estás haciendo en Martelo? Bueno, en Martelo, pues estamos trabajando fuertemente por la conservación de los océanos y obviamente tenemos un gran trabajo con tiburones. Hemos venido desde hace varios años marcando tiburones de diferentes especies con telemetría satelital y acústica. Esto para conocer los movimientos de los tiburones. Entonces, cuando conocemos cómo se mueven, a dónde van, a qué profundidades, cuáles son sus zonas donde van a aparearse o dónde van a tener sus crías, pues le queda mucho más fácil al gobierno tener información que permita tomar medidas de manejo. De hecho, ahorita en CITES, en CITES, ahorita que acaba de pasar, ya se está protegiendo. Con esa información se está protegiendo al tiburón zorro, al tiburón sedoso, el tiburón ballena ya es una especie protegida y el tiburón martillo también es una especie protegida. Bueno, pues hagámosle un reconocimiento a esta gente que da todo y da hasta la vida, por los tiburones. Tómámonos un selfie con la tiburona mayor.